Y ahí lleva un saludito a la familia Cano Juárez Ánimo con Bayuma Y si, tenían razón, es la más querendona La banda San Martín de Don Miguelito Rodríguez Conocí una chica, una chica muy sensual De ojos azules, un azul color de mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también le sonríe Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo ya contesté lo que diga usted Pero le diré, ni a usted me enamoré Y ahí lleva un saludito Compa Bodoque Compa Noé Y ya no se enoje más del Puro Guerrero Cochón Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo ya contesté lo que diga usted Pero le diré, ni a usted me enamoré Ojos azules, de ti 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 me enamoré Gracias por ver el video.